Muy buenos días. En este día jueves de la semana 4 de Pascua, vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 16 al 20. Después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Con este pasaje, la Iglesia nos quiere recordar una vez más, como buena madre, que tengamos claro cuál tiene que ser nuestra actitud y nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con Dios. Dos actitudes que nos muestra el Señor que son fundamentales. Que estamos llamados a ser uno con Dios. Y si somos uno con Dios, Dioses sois, dice la Escritura. Y para evitar el peligro de creernos algo más, es que el Señor hace este signo con sus discípulos. El Maestro, el Señor, lavándole los pies, que es la señal máxima de humildad y de sumisión que podía hacer un judío ante otra persona más importante que él. Dice, no es el discípulo más que su Maestro. Es decir, nosotros estamos llamados a ser así de humildes. Pero para llegar a esa humildad y a esa sumisión, hay que ser libre. Solo una persona que es libre y por libertad entendemos que es una persona que ya ha superado todo dolor, toda incomprensión, toda incógnita respecto a su vida, a su carácter, a su ser. Y por lo tanto, nada ni nadie le puede hacer sentir menos o le puede hacer daño. Como dice, nada lo puede menoscabar. Solo así podemos ser libres. Porque podemos enfrentarnos a una autoridad sin miedo. Porque sabemos que nosotros somos lo que somos. Pero podemos actuar con autoridad sin miedo. Porque el Señor, si eres libre, estás con Él. Eres uno con Él. Y hay muchas palabras en la Escritura que nos ayudan para que entendamos esta unión con el Señor. Por ejemplo, cuando estés ante una autoridad, no temas lo que tengas que decir, porque yo por tu boca hablaré. Cuando tengas que educar a alguien, cuando tengas que amonestar a alguien, no temas. Yo por tu boca hablaré. Cuando tengas que hacer una empresa que es un poco titánica a tus ojos y sabes que en tus fuerzas no la puedes hacer, no temas. Porque yo en ti actuaré. En la medida en que nosotros nos mantenemos fieles a Él, Él actúa en nosotros por amor a los demás. Ayer, una de estas hermanas de nuestra comunidad virtual, Carmen, me comentaba que, habiendo tenido desde chiquitita una conciencia de que Jesús era su amigo secreto y después de adulta ya deja de llamarlo su amiguito, aunque sigue siendo su amigo, porque Jesús va a ser siempre nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre, según cómo actúe en nosotros, es nuestro maestro, etc. Pero cuando ya lo llama a su Señor, su Dios, trata de imitarlo. Como me imagino que nos pasará o nos habrá pasado a todos en algún momento. Y claro, si tratamos de imitar lo que hizo Jesucristo, estamos fritos. Porque eso significa que tratamos de hacer cosas que no nos corresponden. Y yo le comentaba que la auténtica imitación de Cristo, la única que podemos imitarle realmente, es hacer lo que Él hacía antes de trabajar. oraba, oraba, se retiraba a un lugar solitario a orar y a estar con su padre. Luego hacía lo que su padre le había ordenado. Por eso nos dirá, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago o digo lo he visto o lo he oído de mi padre. Jesús no se inventó nada y tampoco nos tenemos que inventar nada nosotros. Si oramos, si aprendemos a hacer una oración profunda para estar en contacto con Jesús, que es efectivamente nuestro amigo secreto, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro maestro, si aprendemos a orar, vamos a saber qué hacer. Y ahí sí, hazlo, que tendrás dificultades, pero todas las podrás soltear. Y después de haber trabajado, vuelve a orar. Dale gracias al Señor y el Señor te dirá, Bien, hijo querido y fiel, entra al descanso de tu Señor. Porque así es el Señor. Yo he podido experimentar que trabajar para el Señor, lo vivo a diario, te va llenando de una alegría y de una plenitud. Que los días se te pasan volando, pero además, como dice la Escritura, al hombre que sirve al Señor, se le prolongarán los días. Y es verdad, porque yo hago cosas y después digo, Hace tanto, ¿cómo puede haber pasado tanto tiempo? Y yo estoy igual. El Señor nos quiere viviendo la eternidad ya. Y el Señor nos quiere trabajando para Él, haciendo lo que en la iglesia decimos, La virtud sin esfuerzo. Porque quien lo hace en ti, quien lo hace en mí, es Dios. Por eso es tan importante la oración. Y por eso es tan importante también alimentarnos de su palabra. En la renovación carismática, nosotros teníamos una costumbre, y la tenemos aún, de hablar con el Señor a través de la Biblia. Hacíamos una consulta y decíamos, Señor, por favor, respóndeme, y abríamos en los evangelios. Y es impresionante, donde tú pones el dedito, lees, y ahí siempre hay una respuesta. A veces el Señor, lo que te dice es, quédate quieto. No hagas nada. A veces te aparece la página en blanco. Pero el Señor está hablándote. Y ya cuando tienes un poquito más de experiencia, ni siquiera necesitas abrir la Biblia al azar. Porque la comunicación que tienes con el Señor es una comunicación permanente, que tú, yo no sé cómo explicarlo, pero tú sabes exactamente si lo que estás haciendo está bien o no. Y hay una pauta que a mí me ha servido mucho. Cuando lo que estoy haciendo me está provocando alegría interior, estoy seguro que eso es de Dios. Cuando lo que estoy haciendo me resulta un poco pesado o empieza a aburrirme, eso no es de Dios. Lo dejo. Y digo, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y espero. Y de golpe se me ocurre algo. Y yo digo, acá el Señor me está hablando. Porque no es que escuchemos voces. No, es algo que sucede en tu interior. Es una certeza interior que uno tiene de algo. Y ahí sí, actúa. No te quedes quieto. Haz la prueba. El Señor acá te está diciendo. Hay que trabajar. El discípulo no es más que su maestro. Y puede que nuestra tarea sea una tarea muy sencilla o muy grandiosa. No lo sabemos. Yo tengo hermanos que están trabajando en lugares muy difíciles. No solo en Colombia, sino que en el mundo entero. Tengo unos hermanos italianos, por ejemplo, de Chivitavecchia, que están en Ucrania. En esta guerra, con sus ocho hijos, con matrimonio. Y ahí están trabajando. Porque el Señor los mandó allá con toda su familia. Y la felicidad que tienen es impresionante. No hay mejor patrón que nuestro Padre Celestial. Busca la voluntad del Padre y encontrará la felicidad. El que tenga oídos para oír, que oiga.